Lo estuve viendo ahora por televisión. ¿Y qué le pareció? Un desastre. No me llenó las expectativas que yo quería de ninguno de los candidatos. ¿Le ayudó un poco para definir su voto? Sí, totalmente. En eso sí me ayudó. Las propuestas me parecieron y vivimos de esperanzas nada más. Gente de mi edad ya está acostumbrada a todo esto. El tema son los jóvenes, que tienen que ver más la historia de la Argentina y no buscar un loco. ¿Esos debates les ayudarían a elegir el voto? No. No, son para matar a las que se matan entre ellas. No hay nada que decir. No hay nada que conforme. Todo es lo mismo. Para mí es lo mismo. No hay ninguna propuesta decente como para que la puedan cumplir. No hay nadie bueno como para poder elegir. De tener el mejor al peor y ninguno te asegura nada para el futuro de nadie. El de las nuevas propuestas, de las viejas, de lo mismo, nadie te va a asegurar nada. A mí me gusta, me gusta escucharlo, pero no opino. Tengo mi preferido, pero no opino. No llega a convencer mucho el debate. Ser un poco más honesto de hacer bien las cosas. Me gustaría que cambiara la ley y la constitución, que sean las cosas más correctas, que no robaran tanto. Todos tenemos familia y necesitamos que esto de una vez por todas sea más clara la situación. Y bueno, de que sean honestos. Honestos. Nada más. No, no me gusta ninguno realmente. Es un ejercicio democrático, así que para nada. ¿Qué te gustaría que hablara los políticos para ir convencido a votar? Del trabajador y realmente lo que le pasa al país. Sin palabras. No soy apolítica, pero desastroso. El único que más o menos tuvo coherente fue masa. Como jubilada, me parece que si gana el loquito, estamos en el horno. Yo pienso que estamos mal y vamos a seguir mal. Más que nada la seguridad. Me da muchísima tristeza la inseguridad que tenemos, pero impresionante. Es lo más triste. Y la economía, que es lo más importante. Mejorando esas dos cosas, el que salga, si Dios quiere, sería lo bueno. Un freno también para los empresarios, porque son los vivos. Y la economía, que es lo más importante. 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 Y la economía, que es lo más importante.